Hola baby, how you been? Se que hiciste tu vida, pero mandame tu ping Ando en la Iwagon, dando vueltas en la ciudad Y todo me acuerda que me mata la curiosidad Dime quien prueba tus labios y tus besos Con quien pasara tu noche, eh Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quien prueba tus labios y tus besos Con quien pasara tu noche, eh Baby, para mi tu siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Por ti prendiendo Philly, you got me a cancelling No me cuesta por ti entrego hasta Richard Milly Habla claro, y tu sabes que ese tipo es un trilito a mi lado Yo me siento como big, big, big millonario Casi vi yo contigo, es que tengo brillo Tú eres mi baby, ya lo sabes, tú es mi corillo Por ti volando el señor de los cielos, Madocarrillo Conoce y pal, pero no te llegas ni a los tobillos No, no Tenía la movie en high, pero todo se me cayó Yo puedo tener la fama, pero si no te tengo Nada de eso vale, ni lo que estoy consumiendo Y que ese alcohol corre por mis venas Mentiras o no se olvidan penas Baby, no sé ni cómo darle delete Mientras más consumo, más la tengo en repeat Dime quien prueba tus labios y tus besos Con quien pasará tu noche Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quien prueba tus labios y tus besos Con quien pasará tu noche Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Fumo pa' matar toda esta agonía Sufro de pensar en cómo te lo hacía Ahora tienes a alguien y anda crecía A mí sin cojones, tú primero eras mía Yo siempre te lo decía Ya lo ves, que solo seamos una vez Te lo dije que cuando lo hicieras me iba a recordar Y querer volverlo a hacer Voy a tu casa, se volvió todo de papel Dime quien prueba tu cama, tus labios y tus besos Recórderle el momento en tu guagua de sesos Las nubes que es su longa, las tres en el espresso Extraño más todo eso que dura el proceso Dime quien prueba tus labios y tus besos Con quien pasará tu noche Porque yo duermo abrazando aquella fotografía Las que nos tiramos juntos el primer día Dime quien prueba tus labios y tus besos Con quien pasará tu noche Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía La playa, Ozuna, Meloé, Kamehati Bolu, Ay, me hace ya el flow De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monte que ya está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe ya fuma na' más Pásate limba bebé también Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la noche quiere que pase A buscarla porque ella se siente sola Conmigo amaneció y al otro día parto a clase Nada mami con estilo tropical Quiere aparentar Ella conmigo no quiere estar Pero a nadie ella se lo quiere contar Quedo a solo pensar Su cuerpo se empieza a calentar Yo sé que te gusta que yo te bese Mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece Y quiero repetírtelo muy muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese